¿Has visto esta nueva consola que está en Taputel? Sí, está Wai de Paraguay. Ponemos esta cinta. Ponemos esta cinta Max Mix de los 80. Ok, Mackey. Esta cinta nos anima hasta nuevos ricos. Yo vampiro, vampiro. Efectivamente. No sepan patatas. Las piezas. Vamos a coger patatas. A mí me enamoré más con mi vestido. Me voy a bailar. Se ande. Hola. Hola Renato. ¿Qué tal? Hola Renato. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Te compraste el nuevo iPhone roja? Sí. Es que es biótico. Ah. Llamando a Inoa. ¿Vas a venir a la fiesta? Pues si no sé, sí. Es que tienes que venir. Es que Renato es biótico. No me lo prefería por nada. Vale. Adiós. Oye, ¿qué es el color del portero? Bien. ¿Habás que es? Sí. ¿Cuántos cortes? O sea, en el próximo. Hola chicas. Hola. Nos recomendamos. Yo les estimé que hicimos dos votos. Ah. ¡Hombre, chaval! ¡Qué puta! ¿Ese es el iPhone 15 Pro Max? Sí. ¿Dónde te lo compraste? Ayer. ¿Y por qué hablas así? Me atropelló un camión y me pusieron un par de robóticas. Ahora se llama lo único. Ah. Bueno. ¿Ves? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues sí. En la tele. ¿Es famosa? Sí. ¿Y qué es lo que tocas? Guitarra. Bien. Voy a actuar a una fiesta hoy, que es de entrada gratis. ¡Vamos! Carla, ¿dónde estás? No te ve. Te estoy en las fiestas. ¿Pero en qué parte de las fiestas? Ah, me has comido mucho. Ya. También. Gracias. Voy al baño. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Estoy flipando en colores. ¿Eres mayo? Sí. ¿Aprobaste el tercero en todo notables? Sí. Me gustas. Chao.